11.26 de la mañana en Punta del Diablo y en todo el país, creo, según... Eso dicen. Eso dicen, eso dicen. Y ya tenemos en línea, esperando para hablar con nosotros, a la doctora Andrea Sosa y a la licenciada Flor Reichman para hablar un poco sobre cielos oscuros. ¿Nos escuchan por ahí? Buenas, sí, escuchamos perfecto a ustedes. Buenos días, perfecto. Bien, bien, las escuchamos perfecto. Así que estamos con la conexión, que estamos con problemitas de tecnología. Hoy arrancamos la mañana, pero ahora estamos funcionando a la perfección. ¿Desde dónde nos están hablando? Bueno, estamos en este momento en el Cure de Rocha. Andrea está radicada laboralmente acá. Yo estoy más asociada al Cure de Maldonado, pero estamos justo haciendo un curso de una herramienta interesante para evaluar calidad de cielo, así que nos encontramos por acá. Bueno, sí, justo de la casualidad que contabas un rato, ¿no? Esto de que uno digo, tengo que llamarlas esta semana alguna de las dos y me las cuetro a los dos en los pasillos del Cure de Rocha. La excusa para llamarlas es esto de la Semana de los Cielos Nocturnos que declaró esta Asociación Internacional para Proteger los Cielos Oscuros. Antes que nada, quería preguntarles un poco de eso. ¿Cuál es la importancia de los cielos oscuros y de proteger estos cielos oscuros en nuestro país y en el mundo en general? ¿Algún punteo si se animan a tirarnos ahí? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar la Star Sky, que es esta organización internacional que organiza este evento a escala global que se conoce como la Semana de los Cielos Oscuros que, bueno, simplemente es una fecha, unos días que se eligen en toda una luna nueva para justamente que la luz lunar no esté ahí transfiriendo un poco compitiendo con el brillo de las estrellas y podamos apreciar más. Pero acá lo importante es el esfuerzo que se está haciendo de concientización sobre todo para el público general y, bueno, en general a todos, ¿no? Sobre la importancia de la oscuridad del cielo nocturno. Ahora vamos a explicar brevemente con florencia por qué es importante y que la gente empiece a verlo, a visualizarlo, con un valor patrimonial que está en serio peligro de extinción. O sea, el cielo nocturno es parte de nuestro paisaje, parte de nuestra cultura, además de que, bueno, en el caso mío, que soy astrónoma, es un recurso científico, ¿sí? Y está amenazado, ¿por qué? Está amenazado por la contaminación lumínica. La contaminación lumínica es esa luz artificial producida que no está bien regulada, entonces, o es producto de luminarias que no están bien diseñadas y que, en general, ¿no? Y que, bueno, entonces ilumina donde no debe y se desperdicia, generalmente hacia el cielo, por ejemplo, y, bueno, nos va borrando literalmente las estrellas del cielo, ¿no? O sea, provoca un contraste en el cielo nocturno, aumentando el brillo del cielo y, por lo tanto, reduciendo el brillo de objetos naturales que están más allá de la atmósfera, como los planetas, las estrellas, etc. O sea que perdemos esa señal luminosa del universo remoto más allá de la Tierra. Ahora estoy hablando como astrónoma, por ejemplo. Y, bueno, eso es una amenaza bastante grande para la ciencia. Y, en lo que respecta, bueno, Flores se les va a hablar de otros efectos también nocivos que tiene la contaminación lumínica, que no solamente contamina el cielo, sino, lamentablemente, también el entorno. ¿Y hay algún tipo de normativa en Uruguay para protegerlos o está en desarrollo algún tipo de normativa con esto del tipo de artefactos y eso que hay que instalar? Bueno, quizás a la Florencia me gustaría que hablara, porque es muy importante, primero, terminar de contarle a la gente todos los efectos nocivos de la contaminación lumínica. Y después podemos hablar de esto, de lo que estamos haciendo para proteger el cielo. Perfecto. Bueno, brevemente y complementar un poco lo que comentaba Andrea, además del valor patrimonial, científico y de herencia que tiene el cielo oscuro, nosotros y todos los organismos que viven en la Tierra evolucionamos asociados a ciclos lunares, solares, diarios. Entonces, la contaminación lumínica nos afecta también en temas fisiológicos y cómo usamos el espacio. A nosotros y a un montón de organismos de los que depende la salud de los ecosistemas. O sea, hay reportes de los insectos desorientados, de aves migratorias que se pierden por temas de contaminación lumínica. En humanos, el efecto en la salud, el mal descanso, problemas relacionados a la obesidad, a algunos tipos de cánceres están asociados al aumento de la contaminación lumínica. Entonces, hay un montón de factores que nos impactan directamente en nuestro funcionamiento fisiológico. Y en relación a lo que mencionabas de la normativa, bueno, en Uruguay no hay normativa a la mitigación de la contaminación lumínica, no hay una regulación de ningún tipo que indique qué luminarias se pueden colocar, qué luminarias no. Y eso es un gran trabajo que queda por hacer y que, bueno, algunos aportes y algunos, no sé, el principio de esos recorridos es parte de lo que nos reúne con Andrea para ir hacia ahí. Claro, se está empezando a trabajar en eso recién. Digamos que a nivel de normativas todavía estamos empezando, digamos. A nivel de divulgación, sí, ya hace algunos años que de distintos lugares, por ejemplo, en secundaria, el proyecto Globe at Night, que es un proyecto de ciencia ciudadana, llevado a cabo por liceos, por ejemplo, ya son proyectos que ponen en valor al cielo nocturno. Pero en cuanto a normativas, bueno, yo quería acotar lo que decía Florencia, que ambas estuvimos trabajando con otros colegas del CURE, también participando emprendedores, algunos emprendedores del turismo astronómico de la región, es una propuesta normativa a nivel departamental y, bueno, esperamos que eso llegue a buen puerto. Y, bueno, podamos que Uruguay pueda seguir el modelo a otros países que sí tienen normativas, incluso, bueno, hay muy poquitos que tienen normativas a nivel nacional. Pero, bueno, ojalá, por lo menos empezamos a nivel local por ahí. ¿Y tuvieron buena recepción de la Intendencia con esta normativa que presentaron? ¿O la están presentando? Sí, la información fue buena, notamos que hay interés y así que, bueno, somos optimistas en cuanto a esta normativa. Y en cuanto a, ¿cómo están, Andrea, Flor? Y en cuanto a la ciudadanía, ¿cómo sienten que puede recibir esta iniciativa? Bueno, cabe destacar que, en gran medida, el haber armado este grupo que propuso una normativa con zonificación para el departamento, parte también del interés de la ciudadanía o de una parte de la ciudadanía. Hay operadores turísticos trabajando en cielo oscuro que entienden que esto es un bien a preservar. También hay un montón de personas que empiezan a entender los impactos de la contaminación lumínica y, sobre todo, muchos residentes anuales en Rocha que eligen estos lugares justamente por el contacto que tenemos con la naturaleza, por el valor paisajístico diurno y nocturno. Entonces, desde ellos también partió la iniciativa de hacer una zonificación. Y a nivel general, la verdad es que se empiezan a reconocer varias intenciones o varios grupos de vecinos que se acercan al Audelar o que están interesados en empezar a pensar en esto y a regularlo un poco. Porque, bueno, es un tema que empieza a estar bastante en boca de todos, por suerte. Y es complejo... Perdón, quería agregar lo que manifestó Florencia que notamos, sí, que hay mucho interés que este parece ser un momento clave por ejemplo, desde el sector de los emprendedores turísticos y turismo astronómico en Uruguay está empezando a desarrollarse y hemos notado mucho interés por capacitaciones en el sentido que desde el CUR hemos venido brindando desde hace un tiempo como una introducción al tema y también de las comunidades de vecinos que también están trabajando en los costas por ejemplo en la región, en la Serena y en otras, no solamente en el departamento de Rocha sino también en otros departamentos. Así que, bueno, y esta convocatoria especial de la semana de los CIRS oscuros donde el objetivo es concientizar más y divulgar más sobre la importancia de preservar el cielo nocturno. Y hay que decir que hay un trabajo transferente en el área de FACI colaboradores de 2016 según el cual estiman que un 80% aproximadamente de la población mundial más centrada en los países más desarrollados no conoce la vía láctea. Y nosotros por suerte en Uruguay todavía tenemos regiones donde la podemos ver sin esfuerzo alguno pero eso está estamos corriendo peligro perder ese patrimonio y tenemos que aprender a valorarlo. Y es muy fácil muy fácil combatir la contaminación urbínica de todas las formas de contaminación ambiental que existen porque basta con regular no digo apagar porque no estamos diciendo que apaguen las luces no, la luna necesitamos pero necesitamos usar en forma inteligente en forma sostenible con el ambiente y eso se puede hacer perfectamente y ahí volvemos a lo que planteabas y lo que planteaba Florencia una normativa que regule eso y aparte eso no sabe que va a redundar en beneficio del cielo nocturno de todos los ecosistemas los hábitats la salud sino también en beneficio de digamos el consumo energético la eficiencia energética no somos conscientes de toda la energía que desperdiciamos con la mala inuminación Sí, no y algo que hablábamos alguna vez con Flor de lo fácil que es tan fácil como bajar la térmica que no lo vamos a hacer porque digo no es apagar las luces pero es un tipo de contaminación que no se sostiene no es como el glifosato que después se transforma en ampa y van a quedando trazas vos apagás la luz y esa contaminación se fue eso es lo que es increíble que no podamos luchar contra esta contaminación ¿no? Sí hay que también luchar en buen sentido contra algunos mitos que hay erradicados como el tema de que más luz es más seguridad hay hasta publicaciones trabajos que prueban que no que no hay una correlación realmente que es como un algo medio como un mito que tiene incorporado una buena parte de la población y que incluso hasta es contraproducente a veces la iluminación que es excesiva que encandila que no está bien diseñada no solamente es un desperdicio energético sino que representa un propio peligro a veces en términos de vialidad en términos del peatón ¿sí? una luz mal direccionada con una potencia excesiva pueden encandilar y en tema de seguridad también es contraproducente pueden seguirse y no ver el objetivo que se quiere ver o sea hay muchas cosas en las cuales vemos que es necesario divulgar y hasta educar en términos de lo que es la iluminación Sí, tal cual y en esto de generar una normativa departamental pienso en el trabajo que estaba presentando Flor el año pasado el posgrado que está haciendo sobre la contaminación era sobre las brujas creo si no mal recuerdo y cómo le afecta de distintos lugares en Rocha si protegéramos los cielos de Rocha no nos afectaría la contaminación lumínica del lado brasilero acá pensando en la frontera en Chuy o de Maldonado ¿cómo podríamos asegurarnos eso y creo que es en parte lo que están investigando ahora capaz que nos cuentan algo de eso Bueno el tema que traes es súper interesante la contaminación lumínica viaja hay reportes en los que se puede estimar 250 300 400 kilómetros incluso de propagación de la luz desde una ciudad muy grande eso es cierto de todas formas por más que en Rocha en un hipotético caso sea una iluminación absolutamente perfecta en la que no emitimos ningún tipo de luz hacia el cielo es verdad que vamos a recibir contaminación lumínica de otras zonas pero va a ser un porcentaje mucho más bajo que el que tenemos ahora el tema de la escala en temas de contaminación lumínica es súper importante y si bien vamos a recibir contaminación lumínica de Brasil o de otros departamentos cercanos va a mejorar enormemente la calidad del paisaje nocturno y del cielo nocturno entonces está bueno entender que las medidas a nivel local si bien no solucionan realidades a nivel regional o a nivel país cambian mucho la experiencia de la zona en realidad donde se está haciendo una normativa claro perfecto o sea que hay que tener cierto cuidado de hasta donde de la normativa o sea que una cosa no quite la otra vayamos por la normativa departamental y después vemos como si nos afecta pero vamos a mejorar la salud igual del cielo por decirlo de alguna manera exactamente y también hay un tema más sobre la gestión y lo que se puede hacer que bueno nosotros hoy en día no tenemos forma de decirlo no hay una normativa internacional que contemple la contaminación lumínica que se genera por ejemplo en Buenos Aires o en Brasil hacia Uruguay y bueno es algo que realmente es no digo que es inviable pero es muy ambicioso entonces bueno empecemos por tomar las medidas que podemos tomar que son relativamente fáciles de implementar que son las normativas departamentales o nacionales y bueno otro según o sea otro paso a futuro sería también poder hablar como a nivel más amplio de bueno qué impactos tiene claro perfecto y bueno y qué qué actividades están planeadas para para esta semanita con respecto a los cielos no en realidad bueno esta semana en particular no hemos pensado actividades porque como docentes investigadoras del CURET tenemos otras actividades que lamentablemente tienen que trabajar por ejemplo pero sí tenemos proyectadas actividades para el resto del año que por supuesto vamos a comunicar y a divulgar por ejemplo tenemos la INCURE Puertas Abiertas que va a ser en mayo que ya se va a divulgar vamos a hacer una actividad de divulgación de los cielos nocturnos de INCURE y ¿va a estar el curso de educación permanente el de interpretación de cielo vinculado al desarrollo de turismo en el segundo semestre Andrea de este año? ¿sale o no sale? Bueno nosotros ya hemos desde 2017 que venimos dando este curso salvo en 2020 que lo interrumpimos pero este año no lo vamos a dar por razones de tener otros muchos compromisos y hacer más este año en el tema de la investigación pero pero así a dar talleres más centrados en el tema de la prevención de la contaminación lumínica y la protección del cielo nocturno eso sí lo vamos a hacer en este año lo estamos organizando la idea es hacer pequeños talleres en cada sede de CURE se va a hacer un taller y también con otros colegas hacer una recorrida por algunos lugares no solamente que vengan de CURE sino ir a lugares donde haya grupos de gente a los cuales les interese el tema y poder divulgar esta temática eso sí y lo vamos a comunicar bueno vamos organizando el grupo de Punta del Diablo entonces que seguro armamos enseguida un grupete para traerlas por acá bueno les agradecemos su tiempo sabemos que se escaparon de un taller que están tomando para hablar con nosotros acá vuelvan a estudiar así nos siguen salvando los cielos nocturnos y estamos en contacto para divulgar estas actividades que se vienen buenísimo muchas gracias por el interés y estamos a las órdenes realmente desde la universidad como institución e individualmente también para acercarnos cuando haya interés de conocer más sobre la temática o de recibir recomendaciones estamos acá a las órdenes y quedamos disponibles para todos muchas gracias bueno comparto totalmente lo que quedamos a las órdenes y un gusto hacer esta nota con ustedes Ulma